Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los valores, vamos a ver su etimología, su definición y algunos ejemplos. Así que empezamos. La palabra valor veriva de latín valere, que significa ser fuerte. Bueno, habla más aspectos acerca de la etimología, pero básicamente el valor tiene que ver, o sea, la etimología tiene que ver con fortaleza, con algo fuerte, algo importante en la persona, en la persona o que la persona considera. Vamos a la RAE, a la Real Academia Española, y dice grado de utilidad. A ver, básicamente, por ejemplo, si una escoba para ti es valiosa, porque, bueno, porque limpias, ¿no? O cepillo de dientes, o el jabón, o el champú. Entonces, grado de utilidad, ¿no? ¿Por qué es valioso? Por la utilidad. Cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas, ¿no? Las sumas, digamos, ¿cuál es más valioso? Digamos, ¿qué zapatilla es más valiosa, ¿no? Por el dinero que representa o el dinero que te ha costado. Después habla sobre importancia, habla de firmeza en el apto, fuerza, ¿no? Acá está en la definición, actividad, eficacia, virtud de las cosas para producir sus efectos, ¿no? Que, digamos, qué aspiradora es más valiosa, ¿no? La que trabaja mejor, digamos, una aspiradora para aspirar el polvo, ¿no? O qué secadora de pelo es más eficiente, ¿cuál es más valiosa? O la que seca mejor el pelo, y no te seca el pelo, y no te malogra el pelo, ¿no? Algo similar. O qué pastilla, ¿no? Para el resfriado puede ser más valioso o valioso. Valiosa o valioso, ¿ok? Bueno. Después habla de más aspectos, ¿no? De la definición del valor, pero yo creo que no sé si se ha comprendido. Vamos a leer a esta licenciada en letras acerca de la definición de los valores. Ahora, quiero aclarar que la definición por lo general está entremezclada con principios, y en definitiva, en general las personas usamos ambas palabras como si fuesen sinónimos, ¿no? Que sus definiciones están entrelazadas. Y sí, definitivamente hay cosas que sí son, digamos, en ciertos contextos que sí se usa igual, donde se usa ambas palabras con el mismo significado, pero tienen diferencias. Bueno, acá la autora, Adriana Morales. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social, ¿no? O sea, digamos que acá lo que está diciendo es que un valor, o sea, lo que un grupo de personas considera valioso, ¿no? Acciones, objetos, o sea, qué objetos un grupo considera importante o considera valioso. Bueno, a ver, los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera, porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos, ¿no? O sea, acá está definiendo como que los valores dentro de la persona te motivan a actuar, o sea, como que influyen según los valores que tú tengas, ¿no? Bueno, obviamente, esta definición va en contra, bueno, yo tengo una crítica en cuanto a esta definición, porque si yo hago algo es por decisión, no porque otra persona lo hace, no porque alguien me influye, sino porque yo tengo razonamiento, ¿no? O sea, obviamente aquí está hablando desde un punto de vista social, emotivo, ¿no? De intereses, gustos, pero no está hablando desde un punto de vista racional. Yo siempre prefiero la parte racional. Ahora, a ver, sigamos. Los valores definen los pensamientos, imagínate, ¿no? O sea, los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir. O sea, los valores, o sea, ¿quiénes son los valores, no? Para que pareciera que fuera una persona, ¿no? Los valores definen los pensamientos. O sea, el que define los pensamientos soy yo. Yo elijo qué pensamiento permito y qué pensamiento hecho fuera de mi cabeza, ¿no? Yo soy el que decide y no es alguien externo a mí o alguien dentro de mí que me dice lo que yo debo pensar. Entonces, definitivamente, bueno, nuevamente esta definición va en deseos, ¿no? Desea vivir y compartir sus experiencias, ¿no? O sea, las vivencias, las sensaciones, los deseos, ¿no? O sea, esta definición tiene que ver con esa perspectiva. Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos, ¿no? Mira, acá nuevamente, ¿no? Acá vuelvo a insistir. Los valores establecen cómo deben ser los comportamientos, actitudes de las personas. Dice, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. A ver, si uno quiere el bienestar colectivo, pues lo hace por decisión. Bueno, acá nuevamente, ¿no? Esta definición de esta... A ver, bueno, no la conozco mucho. Recién estoy investigando. Y, bueno, habla mucho más aspectos acerca de la definición de los valores, pero lo que sí quiero recalcar es que ella habla de los valores desde un punto de vista global, ¿no? Del grupo social, ¿no? No tanto individual, sino grupal. Ahora, en resumen, los valores tienen que ver con lo que tú consideras importante, ¿no? Con lo que una sociedad considera importante, ¿no? Hablamos, ¿no? Los valores de un individuo, los valores de una sociedad, los valores de una familia, los valores de una ciudad, o sea, ¿qué consideran importante, qué consideran valioso? Ahora, por ejemplo, de manera general, no estoy hablando de manera específica, por ejemplo, la patria es una palabra que está en femenino, los valores, o sea, los que valoran su patria, ¿no? Que valoran tal vez los símbolos patrios, el himno, el escudo, la bandera, valoran su territorio, valoran sus propias costumbres, sus costumbres nacionales, platos típicos, vestimentas típicas, danzas típicas de esa zona, de esa región, de esa nación. Entonces, los valores de la patria, ¿no? Valoramos las costumbres, el tipo de comida, etcétera. Esos son valores, el respeto a ciertas costumbres, ciertos gustos y o preferencias. Ahora, los valores del medio ambiente, ¿no? El cuidar del medio ambiente, no tirar basura a cualquier lado, no tirar basura al mar, sembrar un árbol, regar las plantas, el cuidado que uno pueda tener del medio ambiente. Los animales, digamos, el respeto a los animales, no maltratar a esos seres indefensos, ¿no? Bueno, me refiero a las mascotas, un perro, un gato, ¿no? Valorar a los animales, dejarlos cruzar, no atropellarlos, alimentarlos, llevarlos al veterinario, cuidar de los animalitos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tan valiosos son para ti los animales, ok? Ahora, ¿cómo valoramos el trabajo, no? Algunas personas lo valoran como, este, qué feo, qué tedioso, qué cólera, ¿no? Este, odian su trabajo, odian ir a trabajar, odian levantarse temprano, ¿no? Algo así, ¿no? Pero otros tengan trabajo como una oportunidad de crecimiento, se motivan, están contentos de ir al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a ver cómo percibimos, ¿no? O sea, los valores tienen que ver con la percepción de cada individuo a ciertas cosas, ¿no? O sea, tú valoras la patria. ¿Cómo es que tú valoras la patria? O sea, no todos valoramos igual. O sea, claro, digamos, a ver, digamos que yo tengo a mi hermano que no le gustan las dasas típicas, no le gusta la comida típica del Perú, digamos, ¿no? Desde su país. Entonces, o sea, pero no quiere decir que él odia a su país, simplemente que no lo valora, que no lo considera primordial, pero valora otros aspectos de la patria, ¿no? Va a variar de persona a persona, va a variar la intensidad, va a variar, depende de los gustos, ¿no? Cómo percibimos el trabajo, la diligencia, la puntualidad, etcétera. Ahora, la convivencia, ¿no? Hay valores, hay un montón de valores relacionados a la convivencia, ¿no? La tolerancia, esperar tu turno, no agredir, no insultar, cuidar las palabras, las modales, ¿no? O sea, ¿qué valoras? O sea, todos valoran lo mismo en la convivencia, pues no todos de la misma manera. Entonces, los valores son variables de país en país, de cultura en cultura, de persona a persona. Muchas gracias por haber llegado hasta este minuto del video. Dale like, suscríbete y hasta la próxima.